Ha salido a la luz la última hora en la que uno de los teléfonos móviles de Arrieta, porque tenía dos, tuvo conexión a WhatsApp, un dato que esclarecería más la investigación sobre el supuesto crimen cometido por Daniel Sancho. El dato demostraría que Edwin Arrieta conectó con su entorno vía WhatsApp hasta al menos las 4 menos 20 más o menos, hora tailandesa, del día 4 de agosto, es decir, poco antes del crimen cometido supuestamente por Daniel Sancho. Un dato además que supondría una aproximación a la hora de la muerte del cirujano, que un minuto antes fue captado por una cámara de vigilancia montada en una moto con el cocinero español rumbo al hotel donde se alojaban. Desde el programa de 4, Nacho Abad ha contado con acceso exclusivo a este dato que demostraría hasta cuando estuvo Edwin Arrieta conectado con su entorno vía WhatsApp. La última hora de conexión explicaría que poco antes del crimen supuestamente cometido por Daniel Sancho, el cirujano habría estado conectado con uno de sus teléfonos móviles. Según los datos que arroja el teléfono, serían los datos para cifrar la hora en la que presuntamente pudo pasar. Edwin Arrieta contaba con dos teléfonos móviles, tal y como han contado. Teniendo en cuenta sus trabajos y sus contactos, Edwin habría hecho durante su vida uso de estos dos dispositivos para que así le resultara más sencilla la comunicación. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.